Avanzan las labores de limpieza en el medio oeste y en el sur del país después de varias tormentas que azotaron la zona desde el fin de semana. Decenas de tornados golpearon en al menos 10 estados, más de 30 personas murieron. Aquí están las imágenes, la destrucción, las estructuras dañadas, techos arrancados, árboles, postes de luz caídos. Ahora cerca de 46 millones de personas siguen bajo alerta por un nuevo sistema que se acerca. Desafortunadamente estamos vigilando una nueva tormenta que impactará zonas que ya se vieron afectadas durante los últimos días. Este riesgo se mantiene desde Texas hasta Illinois. Estamos hablando de posibles tornados, granizo y fuertes vientos. La ciudad más poblada que fue golpeada por esta última tormenta fue Little Rock en Arkansas. Pero el estado de Tennessee fue el que registró el mayor número de muertes con un total de 15 fallecimientos hasta ahora. Fema ya anunció que está disponible para apoyar con la fase de recuperación.